Muy buenas a todos, aquí está un nuevo vídeo, estamos en los juegos completados del mes de agosto Hoy os traigo la lista de juegos que he terminado este mes Si que han sido un poquito menos que el mes de julio Pero bueno, al final he tenido un poquito menos tiempo También he salido de viaje, he tenido que hacer algunas cositas Y bueno, trabajando y tal, pues no he podido completar del todo También deciros que, como todos los meses, que estos son los juegos completados No los que he jugado, porque por ejemplo he jugado a Destiny 2 un poquito Ahora que ha salido en el Plus gratis Y he jugado, bueno, a uno de Rallys también Bueno, he estado jugando a ciertos juegos que, bueno, el de Rallys por ejemplo no tiene historia Bueno, tiene una trayectoria pero no tiene historia y todas estas cosas Entonces aquí simplemente están los que empiezo, termino y listo Por ejemplo el Destiny no creo que lo termine No son juegos que me enganchen demasiado y no quiero meter mucho tiempo ahí subiendo de nivel y todas estas cosas Aunque sí, igual para algún directo o lo que sea Si tenéis el Destiny 2, si queréis hacer un directo y que hagamos todos juntos aquí y tal Pues decírmelo en los comentarios y pues lo jugamos Yo, el Destiny 1 de hecho empecé solo y después lo pasé en directo me parece con suscriptores Y me ayudaron un montón y todas estas movidas Entonces la verdad que fue, estuvo bastante bien esos directos Porque, bueno, en cooperativo es mucho más distraído lo que es el Destiny Que es en solo pienso yo, ¿vale? Entonces bueno, decírmelo por los comentarios Y vamos a empezar con los juegos para no enrollarme demasiado Voy a dar una opinión sobre los juegos como ya os dije Bueno, ya os dije, todos los meses os digo Voy a dar una pequeña opinión por si queréis jugarlo o lo que sea Para que lo veáis, os dejo la lista aquí abajo Perfecto Y empezamos El juego 214 Ya sabéis que, bueno, esto empezó a contar hace 3 años y medio 4 años o así Empecé a contar los juegos que estaba jugando Entonces, pues desde que empecé a hacer la lista o estas cosas Pues lo llevo como contabilizado para ver cuántos juegos he pasado Evidentemente, durante toda mi vida me he pasado muchísimos más De hecho, estos últimos 4 años he podido jugar mucho menos de lo normal Antes jugaba muchísimo más, o sea, muchísimo, muchísimo más Entonces, pues bueno, esta lista, esa numeración de la lista Simplemente es de los últimos 3-4 años que llevo haciendo la lista Entonces, bueno, empezamos con Spiderman Shattered Dimensions Pues bueno, con el hype del Spiderman quería pasarme varios Spiderman Pues empecé con este, que me lo pasé hace muchísimo tiempo De hecho, el unboxing tenéis por ahí también, me parece Es un juego que me gustó en su día bastante Pero le he visto algunos problemas ahora que he vuelto a jugarlo, ¿no? De hecho, cuando yo lo jugué, el Spiderman este Yo no conocía nada del mundo de los videojuegos O sea, era un tipo que simplemente jugaba Y ahora, claro, ahora conozco cómo se hacen los juegos Y es distinto, ¿no? O sea, veo cosas que, bueno, se podían haber solucionado Se podían haber mejorado, pues, ciertas animaciones Ciertas cosas jugables, ciertas cosas No sé, está bastante bien el juego, la verdad Está bastante bien el juego Pero, ¡eh! Le falta... Le falta cositas que podían haber marcado un poquito más el juego Pero bueno, la verdad que si queréis un juego de Spiderman Así con modo historia, no es mundo abierto, ¿vale? Con modo historia De hecho, además, al tener cuatro tipos de Spiderman distintos Cada uno con su propia jugabilidad La verdad que se hace bastante distraído el cambiar de niveles Los enemigos típicos de Spiderman están ahí presentes Pues, por ejemplo, en la primera misión tenemos a Misterio Tenemos ahí... Bueno, tenemos a un montón No quiero... Porque es que cada nivel tiene como su enemigo oculto O sea, no quiero hacer spoiler de los enemigos Entonces, empezamos con Misterio Para que sepáis, pues, uno de los enemigos más importantes de Spiderman Y bueno, sin más Bastante, bastante bueno Os recomiendo si os gusta Spiderman Pero bueno, ya os digo Jugablemente Necesitas ser mejorado un poquito Y luego se vuelve un poquito repetitivo Pero bueno Lo que es la base está bastante... Es bastante distraído Si queréis un juego así para pasar un rato Está bastante bien Life is Strange Before the Storm La verdad que este juego estaba esperando muchísimo Ya sabéis que Life is Strange 2 va a salir ahora en septiembre El 1 me lo pasé pipa Me encantó O sea, me encantó Y este 2... Bueno, 2 Este es como la precuela La verdad que está bastante bien como añadido al 1 ¿Vale? Como juego independiente Es un poquito más flojo que el primero Pero aún y todo está bastante... A mí esta clase de juegos me gustan bastante Pero sí que comparándolo con el primero Es un poquito más flojo Porque el primero tiene una trama principal Que es brutal O sea, a mí el 1 me encantó O sea, es que el nivel del 1 está muy alto Entonces este como añadido al primero Está muy guay Pero bueno Ya os digo Primero yo jugaré al primero Y luego jugaré a este Pero bastante buena recomendación Siempre que... Y por cierto La edición especial de este juego Trae también el primero Con lo que haceros con este Y tenéis los dos juegos Está bastante guay Lo pillé yo por 20-25 pavos Y estaban los dos juegos con la edición especial Con no sé qué Bueno, con un montón de cositas Y está bastante guay Las increíbles aventuras del Capitán Espíritu Este juego es como Vamos a decir El añadido del segundo juego O sea, es como un pequeño añadido Que nos introduce la historia del segundo juego Y la verdad que está bastante guay Gráficamente ha mejorado respecto al primero Está en Unreal Engine también El primero está en Unity Se nota mucho el cambio Me gustan mucho los pequeños cambios En la interfaz que han hecho Por ejemplo Que al final simplemente es una interfaz Pero me gusta mucho El sistema de... De visualización que tiene el juego La verdad que es mucho más limpio Mucho más agradable O no sé si es agradable O simplemente que cambian Y es un poco más fresco ¿No? Pero me gusta Como introducción me gusta bastante Bastante Y además se introduce ya con cosas fuertes O sea, me veo que La historia de este... De esta demo Vamos a llamarlo No sé No sé cómo llamarlo Como introducción Es bastante fuerte En cuanto a temática O sea El contexto es bastante fuerte Entonces Ya veo que el segundo juego Ya va a ir Encaminado fuerte O sea, me gusta Me gusta como introducción Bayonetta 2 Este juego que Que bueno Tenía un nombre que te cagas El 1 lo jugué Ya di mi opinión Ahora hablaré un poco sobre él Y tenía que jugar al 2 Porque era una de esas obras Que la gente Pues había catalogado como Perfecta O super buena O lo que sea Y tenía que jugarlo Y por fin me lo pasé El día 26 Hace poquito Uy Que me atraganto El día 26 Y bueno A ver Deciros El juego es buenísimo Sobre todo me gusta Me gusta el juego La variedad de situaciones que tiene O sea La variedad de De Es que tampoco Quiero desvelar todo Pero me refiero Tú cuando juegas Por ejemplo A un Por poner un ejemplo No digo que sea malo Ni bueno Simplemente un ejemplo A un Super Mario ¿Vale? En el Super Mario Tú tienes el personaje Y es un scroll lateral Por ejemplo Por poner un Mario De scroll lateral Y vas saltando En el plataformeo ¿No? Es perfecto El plataformeo de Mario Es super bueno Y tal Pero La mecánica es esa ¿Vale? Su jugabilidad es esa En cambio En Bayonetta La jugabilidad principal Es un hack and slash Pues ya sabéis De disparos De Bueno De ataques Cuerpo a cuerpo Y todas esas cosas Pero después De vez en cuando Cambia La jugabilidad Y te introduce Una nueva jugabilidad Una nueva situación De repente Otra situación nueva Otra situación nueva O sea Te va cambiando En situaciones Y O sea Te sorprende Y esa 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 sorpresa Que te da Es como Oh Ostras Que fresco esto Que bien Entra en el juego Y la verdad Que eso es Super positivo Para el juego Entonces Por esa parte Bravo por Bayonetta 2 Como juego Como hack and slash Eh No sé A ver Es muy bueno Va super Fluido En la Wii U Va super bien La verdad Que como juego Está muy bien Pero Hay algo Que no me acaba De Igual es la temática Simplemente Por ejemplo God of War Es también Un hack and slash O por poner algo Muy cercano A Bayonetta Tenemos por ejemplo Los Devil May Cry Que también tienen armas Y también tienen unas espadas Y lo que es Los combos Y todas esas cosas Son muy parecidos Entonces Por compararlo Con Devil May Cry A mi Yo creo que igual Puede ser la temática O sea No Tampoco me O la historia O el contexto Pero Bayonetta es como No sé Es que La verdad Que no sé Por qué Devil May Cry Me llama más Que Bayonetta Los dos son grandes juegos Y Bayonetta Ya os digo Lo más positivo Lo que veo Es esa variedad De situaciones Que por ejemplo En Devil May Cry No se da Vale Pero en lo que es Es el eje central El eje central del juego Hay algo Que me llama más Devil May Cry Por ejemplo Que Bayonetta Yo creo que puede ser Lo que es la historia O por ejemplo En Devil May Cry Dante El personaje en sí Dante Me gusta mucho Lo arrogante Que es No sé Normalmente A mi Las personas arrogantes O los personajes O los actores O los actores Me refiero a Cuando hacen un papel Arrogante Me dan como Que asco de tío Sabes Que papel más No me gusta Pero Dante Tiene un punto ahí Que me atrae muchísimo Vale No homo Pero me atrae muchísimo Entonces Yo creo que puede ser La conjunción Del contexto La historia El personaje Me gusta más Devil May Cry Que Bayonetta Pero me refiero Que aparte de esto Bayonetta 2 Es un juegazo tremendo Muchísimo mejor Que el primero Que jugué El primero Por ejemplo No lo terminé Porque no me No me llamó en exceso Y en este segundo La variedad de situaciones Si que me ha hecho Seguir O sea He dicho Ostras Mira esta situación Ostras Mira esta situación Y muy espectacular Los combates Enemigos muy grandes Y todas estas cosas Y la verdad Que en ese Es que Me parece un gran juego O sea Me parece un grandísimo juego Pero hay algo Que No me No me llega A enganchar del todo ¿Sabes? Yo creo Ya digo Yo creo que Simplemente No he conectado Con Bayonetta Con el personaje De Bayonetta Y Y ya está O sea Tampoco es Mucho más misterio Como juegos Os recomiendo A todo el mundo Porque es un grandísimo juego O sea Uno de los exclusivos De Wii U Que también está ahora En Switch Que os recomiendo A todo el mundo El siguiente juego Que pasé Que hice el unboxing Hace muy poquito Porque lo compré Ahí en París Ya os conté Es el Call of Duty Advanced Warfare Este juego Que muchos me dijiste En los comentarios Joder Pues es flojillo Y tal Yo Yo esto Y esto es mi opinión Pero a mi Los Call of Duty Todos Call of Duty Como los Battlefield La campaña Me distrae un montón O sea Me pongo a jugar La campaña Y son mis 5 o 6 Horitas 7 horitas No sé cuánto Más o menos durará Pero Me lo paso pipa Matando gente O sea Es como un juego Súper ágil Las situaciones También Son como Muy cambiantes Por ejemplo Hay situaciones De sigilo Hay situaciones De conducción De coches De motos Voladoras No sé qué Y va cambiando De situaciones Y se me hace Muy distraído Se me hace Muy ágil Eso sí Luego volver a jugarlo No sé qué No me apetece Demasiado ¿Sabes? Pero como Esa campañita De 5 o 6 7 horas La verdad que Me entra perfectamente En el cuerpo Y todos los Call of Duty Son iguales O sea Me refiero No iguales Que todos son iguales Me refiero a que Todos los Call of Duty Me hacen sentir lo mismo Que juego la campaña Me distraigo Durante 5 o 6 7 horas Y me quedo a gusto O sea Me refiero a que Digo Joder pues mira He matado Unas cuantas personas ¿Sabes? Y además Como la historia Suele ser tan espectacular No la historia Me refiero de La historia de Joder mía Que profunda Es la historia No no La historia Normalmente suele ser Algo de marines No sé qué Muy estadounidense Todo Muy boom Ya sabéis Muy así Pero digo la historia La campaña principal Digo que suele ser Espectacular Porque tiene Unos momentos Super Super espectaculares Con explosiones Con no sé qué No sé Es como Me recuerda mucho A como Ver películas De No sé De estas de acción De Silvestre Stallone De Arnold Schwarzenegger O lo que sea De estas que pegan Tiro a los mercenarios Y tú Sabes Que la historia No es Nada de otro mundo Ni sabes que no vas a ver Nada de otro mundo Pero Dices Hoy me apetece Ver un poco de tiro ¿Sabes? Pues eso es un poquito Lo que me despierta De los Call of Duty Y de los Battlefield No sé Me distraen mucho Las campañas Y la verdad Que me lo he pasado Bastante bien En esta Ya os digo No es No El contexto Y la historia Y tal No es gran cosa Es lo de siempre Los marines No sé qué Una tradición De no sé qué Ya sé Lo de siempre Pero Pero bueno La verdad Que me ha entrado Bastante bien Y por último Después del hype De Cyberpunk Pues me puse a jugar A los DLCs De Deus Ex Mankind Divide Que es un juego Que recomiendo Mira Me da un dolor De tripas Cada vez que lo veo De segunda mano En game Por ejemplo Por 6 pavos O sea De verdad Iros a una tienda De segunda mano Como game Por ejemplo O otras Compráoslo 6 pavos No es nada Semejante juegazo Es un juego Que no es No es muy vendible O sea Me refiero que no es muy GTA No es muy Sabéis Es un juego Que es para un Público objetivo Muy concreto Y eso pasa factura Por ejemplo Por ponernos un ejemplo De algo que va a salir ahora Por ejemplo Spiderman Spiderman tiene un Público objetivo Súper amplio Súper amplio Entonces Sabes que va a vender Otro Red Dead Redemption Por ejemplo También tiene un público Muy amplio Estos juegos Call of Duty Battlefield Estos juegos Tienen unos públicos Que millones de jugadores Pero Deus Ex Es un juego Más orientado Al sigilo Más Más orientado A la gente Que le gusta Explorar Los escenarios Explorar Las opciones Más a los Hitman Por ejemplo Ya sé que no tiene nada que ver Un juego con otro Pero me refiero que Más a los Hitman Por ejemplo ¿Por qué Hitman No vende tantos millones? ¿Por qué es un juego De sigilo? Y al final Eso quieras o no Hace que Que la gente Compre menos Si fuera un juego Acción Vendería seguramente Más Pero bueno La cosa es que Se ha puesto muy barato El juego Os recomiendo a todo el mundo Porque es que ya os digo Es de los juegos Que dices A ver Tengo no sé cuántas armas O tengo no sé cuántos caminos Voy a investigar O me he quedado sin balas No puedo pasar por ahí Tengo que investigar El escenario Para poder pasarlo Sin disparar O sin no sé Es maravilloso Y había un trofeo Además Que saqué el platino Había un trofeo Que era pasarse el juego Sin matar a nadie Sin disparar O no sé qué Bueno no sé Era maravilloso Porque tenéis que buscar No sé cuántas maneras De pasar por zonas Pero sin Sin llamar atención Entonces es maravilloso Y os recomiendo también Ya que estamos aquí El Deus Ex Human Revolution También otro juegazo tremendo Así que bueno Os dejo aquí Las dos recomendaciones Así que nada Me he extendido un poquito más De lo Ah no Joder Al final no he dicho La opinión de los DLCs Hoy en día Bueno Los de Xbox Los que tengáis el Gold Joder Es que mira Yo soy más patoso Que la hostia Eh Bueno ya lo siento Por las palabrotas Es que yo normalmente Me expreso así Lo que pasa que en Youtube Intento no expresarme así Por si me ve gente De público más joven O lo que sea No me gusta expresarme así Pero soy muy de así He hecho Algunos tacos así Alegremente Pero espero que nos moleste Si suelto alguna Sin querer Eh La cosa es Que Que voy a decir Ah si En el Gold Estaban Por 9 pavos El Deus Ex Mankind Divide Con el Season Pass Con todos los DLCs O sea 9 pavos Y me iba a comprar Ya tengo el juego En Play 4 Pero bueno Digo Joder Pues por 9 pavos Si es que Es más barato Que solo el Season Pass En Play 4 O sea Es el juego Más todos los DLCs Y Lo iba a comprar Y justo Se me caducó Ese mismo día El El esto El El Gold De Xbox Se me caducó Ese mismo día Y encima El Forza Horizon 2 También quería canjearlo Y no me acordaba Que se me caducaba Y justo iba a canjear Ese día Y se me caducó Ese mismo día Tío Es que Pero clavado O sea Fui el día Que se me caducó Una mala pata Que te cagas Pero bueno La cosa es que Los DLCs Están bastante bien Como que añaden Un poquito De historia Añaden un poco Nuevas situaciones Y tal Un poco siguiendo La misma línea De Deus Ex El juego ¿Vale? Tampoco innova demasiado No son muchas horas La verdad De DLC Entre los tres Sin contar Rejugar Ni nada O sea Simplemente Pasaros una vez Pues igual Tenéis ahí Cuatro horitas Cinco horitas Más o menos Por poner una cifra Entonces Tampoco es mucho Vosotros valoráis Lo que os cuenta Lo que os cuesta El Season Pass Y si os cuesta O sea Si vale la pena Está bastante bien Los DLCs Están bastante bien Pero no añade Mucha duración Entonces bueno Vosotros veréis Si os compensa o no Ya os digo Sigue un poco la línea Del Minecraft Divide Igual si queréis Pues podéis coger Bueno Ya os digo Por nueve pavos En Gold O sea en Xbox Cogeros el juego Más los DLCs O sea por nueve pavos Está tirado O sea está tirado Pero bueno Si tenéis el juego Y queréis el Season Pass Pues que sepáis Que tampoco tiene una duración Muy 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 grande Pero bueno El contenido está bastante bien Entonces nada Lo dejamos aquí A ver si este mes de Bueno en septiembre No creo que me pasen muchos juegos Porque me centraré casi todo En Spiderman y en Tomb Raider Que son los dos juegos principales Y los voy a exprimir Al máximo Disfrutando muchísimo Hasta que llegue El Red Dead Redemption En octubre Que tengo muchísimas ganas Así que nada Espero que os haya gustado Un like favorito Os agradecería muchísimo Como siempre Si podéis compartirlo también Y nos vemos al siguiente Un saludito Y adiós Uy Espera espera un momento Que no Ay Dios Donde tengo Ostras Que pasa Ah vale Que tenía aquí Ya lo siento Que no encontraba El puntero Nos vemos al siguiente Un saludito Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós